jiji miralo yo... bueno... esto es en serio esto es todo en serio, muy bien si, en serio si queda lo que tomaron alguna vez Marcela señoras, señores, comenzamos con el los que tomaron Marcela quedaron no hay más Marcela no se consigue no hay más Marcela no hay más o menos no se vende las bebidas que fabricaba Cintralla desaparecieron todas la Marcela era una fórmula muy, muy completa un muy buen aperitivo una cosa fabricada por nosotros local era muy muy pegadora pero era un aperitivo muy lindo el tema que bien dice la palabra para aperitivo para tomar uno o dos vasitos entre la comida había gente que la tomaba durante la comida también se tomaba dos o tres botellas por día pero fue una bebida pero fue una bebida tradicional porque fue el aperitivo del diario de cada persona mayor de cada persona mayor eso de aperitivo a mí me me resulta gracioso porque la Marcela o la lucera se empezó a tomar a las seis de la mañana y se terminaba de tomar a las doce de la noche entonces no era un aperitivo era una bebida que hasta suplía el vino pero claro pero como te dice la palabra te dice aperitivo es para tomar una o dos antes de la picada o antes y esto no, te lo agarraban de mañana tomaban de mañana, tomaban de tarde, tomaban de noche había gente que almorzaba con lucera o almorzaba con con Marcela sinceramente si se lo digo vos sabés que cada bebida te ataca un un ¿cómo se llama? un sistema de la cabeza distinto la Marcela y la Lucera se te llevan al cerebro Nicolás Miroslavi llegó a Argentina desde Croacia en 1872 se instaló en Concepción de Uruguay y Miroslavi era en su época un genio un tipo que inventó cuatro fórmulas muy similares pero de total distinto gusto en 1899 creó el aperitivo argentino hizo mucha plata y gastó mucha plata era un bohemio un bohemio muy capaz se asoció con alguna gente y crearon la sociedad anónima Lucera él le cedió los derechos de la fórmula del aperitivo argentino y pasó a llamarse Lucera Nicolás Miroslavi murió en 1932 y le dejó a su hijo Rodolfo una fórmula nueva Rodolfo la perfeccionó y la empezó a vender con el nombre de aperitivo argentino Marcela uno de los precursores de Marcela fue Rodolfo Miroslavich junto con gente que lo apoyaba con dinero pero a muy poco dinero todo se hacía en base a un gran esfuerzo como era en esa época en 1948 se inauguró Cipsaya que es donde se produjo se producía mejor dicho el aperitivo Marcela sociedad industrial bebidas sin alcohol y alcohólicas y anexos eso es Cipsaya quiere decir y él fue precursor y no solamente precursor sino que fue director y estaba metido también en la elaboración de la Marcela no perdía detalle mucha gente piensa que la Marcela son productos químicos que no hay nada de hierbas y todo eso siempre hubo esa discusión tenía más o menos 25 hierbas de distinto gusto la base era Marcela y Lucera y a la sal las hierbas que componían lo mayor de la infusión y después hierbas que se conseguían por medio de las de empresas que proveían este tipo de productos Cuasia Regalí Luis Barbo orégano de Creta donde yo vivo actualmente ahí era un campito que jugábamos al fútbol y voy a las parvas de montaña de Marcela que sacaban la verdadera Marcela sacaban el jugo de ahí Esta es la planta de Marcela que es algo totalmente silvestre digamos viene naturalmente en los campos se la junta principalmente antes de Semana Santa más o menos en marzo abril es cuando la flor la flor está para juntar no es cierto y esta acá es lo que se hacía la famosa bebida no es cierto porque en definitiva que es la Marcela es un macerado de hierbas con agregado de alcohol o sea no hay fermentación como una bebida digamos de tipo alcohólica directamente un proceso de tipo químico en donde se producía pero con control con control y después este se le agrega azúcar mucha azúcar y alcohol no sé tenía un equipo tanque traía el alcohol de distintos lugares de Tucumán a veces de Misiones pero básicamente de Tucumán la Marcela se mantomaba la Marcela se mantomaba la Marcela es obvio que se mantomaba la Marcela se mantomaba yo comentaba que era un aperitivo es un aperitivo de vasito echado pero no tomaron y estas lo tomaban a lo bárbaro era pegadora pero desde las 6 de la mañana hasta el que terminaba se tomaba Marcela en las obras en todos lados estaba Marcela era la historia de eso de la Marcela pero yo no fui tomador de Marcela yo iba así me tomaba una Marcela y va al máximo podía estar si estaba con alguno y tomar dos pero más de eso no tomaba todas estas sustancias aromáticas que tiene esta hierba que son fundamentos químicos que son se las denomina técnicamente terpenos o terpenoides que son aceites esenciales que se disuelven por el alcohol y quedan en suspensión en esta bebida que son sustancias complejas la que más se ha estudiado es una docente esencial por ejemplo que tiene una bebida que se denomina genjo que estuvo prohibida durante mucho tiempo y ahora en Europa se la ha vuelto a oficializar y se puede comercializar ¿Agenjo? sí, algo había no, 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 no no, no, no seguro que no si esa hierba no en la genjo o no este tipo de bebida de hierbas fermentadas en nuestro medio era más común que lo tomen los obreros los changarines es decir era más una bebida popular del pueblo mi abuelo primero en el puerto y mi mamá luego tuvieron almacén y bar y los trabajadores portuarios de ese entonces una de las bebidas preferidas de ellos era la Marcela en Europa estas bebidas han sido en su efecto tomadas por grandes intelectuales y artistas porque los estimulaban intelectualmente y en el medio nuestro ha sido un poco al revés se llama la clase trabajadora es que hacía exceso de este tipo de bebida bueno en pleno invierno ellos tenían que tomar bebidas con con alguna caloría como para poder soportar digamos todo el trabajo duro del portuario hoy sigue en vigencia que la ordenanza del jugado federal le dan vivienda mi casa paterna fue el jugado federal eh la bebida que unía eh a toda la la gente que trabajaba era la Marcela me acuerdo de los compañeros de trabajo de mi padre del jugado federal compartiendo a la Marcela en el mismo juzgado después del horario de trabajo o en el esquina del Roxy un fin de semana y si acá tenemos un una vecina que que tomaba Marcela tomaba mucho en realidad se ponía se ponía se ponía en curda como Marcela era era si esta señora no es muy común que una mujer tome Marcela lo que ha hecho que este rico licor aperitivo sea una bebida apropiada también para señoras y niños en proporción relativa bien bueno para poder entender esta frase sobre todo la última cuando habla eh respecto al consumo tanto para señoras como para niños es importante tener en cuenta el contexto histórico en la cual esto se creó esto estamos hablando del año 1952 no existía ninguna norma legal que prohíba expresamente esto la primer ley que aparece a nivel nacional que expresamente prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años es de 1997 eso nos da la pauta de que pudiera existir una frase o un párrafo en una etiqueta de una bebida alcohólica como este tipo lo que hoy es impensado e incluso hasta podría ser risueño pero bueno ese es el contexto histórico en el cual se dio no yo a veces me servía una media copita o medio gasito y le agregaba soda porque era media dulzona por eso me gustaba bueno en esa época en la época de oro se trabajaba de cajones de alambre llegaban a venderse por ejemplo 100.000 cajones mensuales hay que ubicarse en el año 60 en el año 70 que los medios de nobilidad de transporte eran muy diferentes porque estábamos aislados entre ríos estaba aislado no teníamos nada entre ríos era tomado por una cuestión política como un tapón dimitrofe entre lo un conflicto que podía ser de guerra con brasil por lo tanto en entre ríos estaba aislado era una isla y no estaba permitido hacer ningún tipo de construcción tipo túneles o puentes porque el conflicto de guerra era que si venían los brasileros teníamos que taparlo digamos para que no lleguen a Buenos Aires éramos un sistema de frontera o sea a la Mesopotamia la única manera es entrar por entre ríos en balsa entonces yo creo que ese tipo de circunstancia hizo que bebidas locales empezaran a tener una preponderancia muy importante dentro del contexto local fue un 15 de mayo de 1989 y se originó un pavoroso incendio yo estaba durmiendo la siesta salí afuera y de acá vi el humo qué pasó cómo se produjo el incendio fue más por susto que por otra cosa una de las bombas que removían los toneles para mezclar la bebida dios largó un chispazo muy largo y el que manejaba la bomba se asustó y salió disparando y agarró fuego una tina que tenía alcohol bueno ahí eso lo paraban con un matafuego pero se rehicieron nuevamente con ese tesón que tenía la gente de antes no es cierto porque tuvo la suerte de que los bomberos circunscribieron el incendio a las oficinas y al depósito de expedición que no había mercadería se salvó la mercadería y bueno lo que no se pudo salvar fue la existencia de botellas y eso vacía ¿no? eso no eso desapareció todo pero quedó con mucha mercadería y y bueno empezó a vender al otro día empezó a vender semejante incendio semejante incendio porque estaba todo Uruguay allá fue un incendio muy grande así pero bueno con ese resultado es muy loco pero fue así y ya es como que pasó al frente con eso cuando se amplió el mercado empezaron a y empezó por supuesto la lucha o de los intereses comerciales en base a las bebidas que se fabricaban acá y amplió y diversificó la Marcela con otros productos que le entraron a competir muy fuerte a una elegancia el amargo cambá que yo creo que fue realmente espectacular a nivel nacional como ocupó digamos los grandes supermercados en Buenos Aires realmente a una marca y hasta empezó en los grandes canales de televisión yo me acuerdo Canal 9 que el que más se veía entre las buenas cosas de la naturaleza está amargo cambá aperitivo de hierbas sin alcohol amargo cambá el sabor de la naturaleza la infusión de cambá es igual que la de la Marcela con alcohol hecha en serio no es cierto dejó de ser local y empezó a ser nacional hizo mucho ruido y al hacer mucho ruido le compraron la marca le compraron la marca salían camiones todos los días diez quince camiones cargados con mil quinientas cajas a Buenos Aires un movimiento en la empresa extraordinario qué pasó con esos aperitivos con la política de estado en sus tiempos que empezó a desaparecer las pymes porque era una empresa chica grande a nivel país porque vos ibas a Buenos Aires y pedías una Marcela y te cobraban una como una medida de whisky y una medida así pero dejáte eso a él le dijo el fiesta cuesta dos pesos no va a abrir con una copita así y empezó a sentir el medio bajo después de poner soda le dijo es cierto lo más barato que hay como desapareció Cifralla desaparecieron muchas licorerías porque desapareció entonces la la Marcela porque fue comprada para que no compita con otros productos a nivel nacional una firma que en aquel momento tiene una denominación distinta a la de hoy pero es la misma firma que es Cepas Argentina Sociedad Anónima Gansia para identificar la firma ¿no? fue una venta que salió rápido porque esta empresa no anda envuelta es la empresa que yo le cito Cepas en dos años me hicieron desaparecer en viejo boliches de pueblo todavía como esta llena de tierra uno puede conseguir alguna algún tipo de de botes de donde se desee las botellas que se desee que se desee que se desee por tanta gente pero la cuidamos ¿Cómo se puede decir, qué sé yo, lo sé, viste? Sí, no va a estar. Única, que no conseguimos más. Esta botella que yo tenía acá, acá en este almacén no había más. Yo le conté a mi madre que había conseguido. Me pidió que le traiga la botella. Y yo le dije que sí, que se la iba a traer. Me la tomé con unos amigos. Cuando la terminé, se la completé con un líquido negro y acá se la traje. Se la dejé acá. Pero la bebida, a mí la tomé yo. No, no es una religia. A mucha gente le gusta. Viste que tengo un montón de cosas antiguas. Y eso es una antigüedad también. Entonces por eso la tengo ahí, va a quedar ahí hasta que tenga el bar yo. La bocada esta, amarilla. La amarilla, la verde, es más vieja. Claro. Esta es a bocada, porque tiene la etiqueta amarilla. Es más suave. Tiene otro gusto. Y esta es la común, la que más se tomaba, que es más oscura. Tiene más cuerpo. Más gusto. Muchos tomaban esta, otras tomaban esta. Pero las dos andaban bien. Las dos andaban muy bien. No se ven. Estas no se ven. Sí, ya no quedan más. Porque de rato me da ganas tomarla yo. Las estoy aguantando por mi viejo. Porque en esto veo reflejada una foto de mi viejo. Estas son las últimas botellas que puso mi viejo en el estante. Hace 35 años atrás. Entonces las cuido como oro. El Grupo Camora es un equipo de básquetbol. Fundamentado por históricos del básquetbol que hicieron. Por supuesto con su triunfo y con su gente que estuvo dentro, digamos, a nivel provincial y a nivel nacional. Formó una mística. Yo de los 13 años fui, desgraciadamente, jugador de Rocamora. ¿Y por qué no había otro club que me absorbiera a mí? Entonces, independientemente de la parte deportiva, se creó este grupo. Y que, en realidad, para no llamarlo su comisión de esparcimiento, su comisión de fiesta. Algunos por ahí su comisión de que toman alguna bebida de más, por no decir borracho. Bueno, yo desde ya nunca tomé alcohol. Pero no sabíamos qué ponerle pusimos su comisión de pesca. En el grupo de este, podemos considerarlo orgullosamente su comisión de pesca. Porque hay personas que van a pescar. Que llevan su lancha, llevan su trasmayo, llevan su espinele. Y bueno, eso conforma un grupo de pesca. Si el resto, vamos a comer, vamos a tomar algo, y algo, y algo, es otro problema. Ninguno somos pescadores, pensé a lo que dijo Barté. Ninguno somos. Es un grupo de amigos formado bajo una historia del club Rocamora. Pero si de 10 pescan 2, es su comisión de pesca, quédate tranquilo. El logo de la subcomisión de pesca tiene absolutamente mucho que decir. El logo de la subcomisión de pesca, en definitiva, es la bandera de Rocamora. Yo creo que hace 35 años de esto. En donde hay un pescador, porque era su comisión de pesca, pero lo que está sacando realmente del río, no es un fruto del río, sino que una botella de Marsella. Pero es algo simbólico. Es realmente algo simbólico. Yo creo que eso definiría un poco todo esto que parece incongruente. Es decir, cómo un club de básquet tiene una subcomisión de pesca, cómo una subcomisión de pesca del logo tiene una bebida alcohólica, como es un aperitivo que marcó tanto tiempo. Yo creo que todo eso sintetiza lo que es, digamos, un grupo, la amistad, pero que está muy apegado por su historia a lo que es un club reconocido como Rocamora, y a lo que era una industria reconocida como fue el aperitivo Marcelo. Por supuesto que Marcela siempre apoyando al deporte, así como en básquet, en fútbol, a nosotros, en Atlético nos auspició Marcela. En gimnasia también, la gimnasia le ayudaba mucho. Ustedes ya hasta ahora creo que están las iluminaciones marcadas con el nombre de Marcela. Cuando ascendimos tuvimos esta publicidad. Y después fuimos, teníamos otra que decía Margo Cambá. Pero esta era la que nosotros usábamos cuando ascendimos. Y bueno, la once, me trae muchos recuerdos. Y más que nada, con esta camiseta hice el gol que, bueno, fue lo máximo que se logró hasta ahora en nuestro fútbol, ¿cierto? Que es intervenir en un torneo nacional. La verdad es que me trae gratos recuerdos. Muy buenos. Si habré transpirado esto. Cuando fuimos a jugar a la cancha de River, Mostaza Merlo fue expulsado. Y nosotros en ese momento le habíamos consenteado al jugador de River un estuche con los aperitivos de la Marcela. Y le hicieron un reportaje luego de que terminó el partido, Mostaza Merlo, y estaba enojado. Porque tras que lo echaron, dice, se me cayó la estucha al suelo de los muchachos que me habían dado el aperitivo. Y no lo pude probar porque se me cayó, se me rompieron, dice. Si yo te digo que cuando estrenábamos, no en Atlético, sino en la Selección, había uno que llevaba en el bidón Marcela con Coca-Cola y tomaba un traguito. Porque después comíamos un asado, entonces ya veníamos tomando el aperitivo antes. Ahora, yo lo que no entiendo, que estos productos, tanto la lucera, la Marcela, el yatay, sean construidos con hierbas medicinales. ¿Y por qué al tomar dos te maman? Lo que no entiendo. La Marcela y la lucera se te iban al cerebro. Te comían el cerebelo, lo comían. Que algo de eso es real y cierto por las propiedades que tienen estas hierbas, pero que también se hicieron famosas por los efectos psicotrópicos que producían los grandes bebedores. Las bebidas de infusión van a la cabeza, afectan el cerebro. ¿No es cierto? Y si vos tenés discreción, te mejora el estómago. Mi viejo tenía un amigo que tomaba mucha Marcela, capaz tomaba 4 o 5 litros. Y cuando murió, los médicos, porque se había golpeado la cabeza, le hicieron un estudio de la cabeza y le habían comido el cerebelo la Marcela. Es un producto que se te iba a la cabeza. No es como el vino, no es como la cerveza, no es como... Son todos distintos, no sé, por los yuyos que tenía, por la química, viste, ya los últimos, no sé qué... Ya, de yuyos había poco, viste. No, la diferencia entre el vino y esto es abismal. El vino no tiene ninguna de estas sustancias, o sea, no tiene terpenoides. El vino puede producir factores toxicológicos por intoxicación, por alcohol. ¿Vino puede tomar dos o tres botellas que no se van a esperar, pero no se hace más que se hace la Marcela? Te tomás dos litros de whisky y a la larga te enloquecés, como si tomaras dos o tres litros de vino. Lo que pasa es que Marcela es un producto que tiene 18 grados de alcohol, hierbas, que normalmente no son cosas que, digamos, que son para tomar. Es como un remedio, si vos no tomás lo normal, no pasa nada. Si tomás en exceso, te podés enfermar. También, así como se tomaba en cualquier casa de familia, hubo personas que llegaron hasta, por ser grandes bebedores, ser alcohólicos, y algunos hasta exclusivos de estas bebidas de fermentación de hierbas, han creado una especie de un mito urbano de los efectos excitatorios que producía en el sistema nervioso central, llegando a conocerse hasta casos de locura producida por estas bebidas. Entonces, la Marcela decía que te volvía loco. Porque, claro, la Marcela atacaba la cabeza. Dicen que lo primero que atacaba es como que lo enloquecían. Y por eso veían ilusiones de muchas clases. Los visones, platos voladores, cositas raras. Yo tenía una parienta que no podía más con el marido, porque a las 2 o 3 de la mañana el sistema nervioso chiflaba como los pájaros, todo el día. Y la mujer, hasta que un día se separaba, dice, no, qué mierda, tengo un pájaro y tengo un hombre en mi casa. Qué mierda, chiflaba todo el día. Y, bueno, dice, no, yo me voy a separar porque no puedo dormir. Porque cuando quiero dormir, él te empieza a chiflar. Y era el sistema nervioso, te juro, por los burices, se separó. Y el viejo siguió tomando y se murió, viste. Que mierda, quedó solo. Calcula si chiflaba cuando estaba con la mujer, que le hacía la comida. Cuando quedó solo, no comía, vivía chiflando. Un casado con una parienta de mi abuela, que estaba loco, loco. Abandonó su familia, se fue a vivir por ahí cerca de donde hoy día sería el monumento a Urquiza, por esa zona. Y vivía en un rancho de adobe, con un camastro y abajo de la cama, no sé qué cantidad de botellas vacías había. Por eso decían que era de los locos. Y estaba loco ese hombre, loco. Tan es así que un día fue a la Salamanca, con tres o cuatro gallinas en cada brazo, y se tiró al agua para nadar. Se hundió él con las gallinas y todo. Y después otra vez se tiró con una guitarra. Que iba a flotar, ¿qué iba a flotar con la guitarra? Estaba loco, 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 pobre. Murió loco. Acá estamos hablando de que lo tóxico es cuando se consume en grandes dosis, como el alcohol, como cualquier otra bebida. Son bebidas muy antiguas, muy arraigadas en la cultura humana, que a bajo dosis tienen efectos positivos. Si alguien no ha tomado un vaso de ferné, no ha tomado un vaso de cualquier sustancia producida por macilación alcohólica de hierbas. Lo que nosotros estamos hablando son en dosis tóxicas por un consumo excesivo, exagerado y en forma crónica de esta sustancia. Pero que se consumía, se consumía mucho. En todos los bares, en los boliches había que ver. Entraron a descubrir que había botellas de Marcela acostadas, que eran licor. Enterraban la tierra a veces, por el gran tiempo que tenían conservándose y pagaban cuachiflata. A veces estaban enterrados en la tierra porque llega un momento que a veces quedan los cajones así, olvidadas. Acá, a 20 metros, tenemos la ruta 14 vieja, que igual, actualmente se sigue usando, pero más como camino vecinal que a lo que se usaba antes. La gente de acá trabajaba de repartidor, en un camión y el camión volcó. Algo queda del camión todavía. Y eso fue más o menos en el año 82 que volcó el camión. Hace unos 30 años atrás. Así que las botellas terminaron acá al fondo y con la lluvia y el tiempo se han ido enterrando. Y como podemos ver, todavía quedan algunas. Estas botellas venían en unos cajones de alambre, que son los que se usaban antes. Y todavía quedan, varios quedan. Por lo visto, algo negro, ¿eh? Puede ser Marcela. Puede llegar a ser. Habría que ver. Algunos la adquieren para tenerla en la casa, tal vez, no para tomarla. Pero ya algún día la voy a tomar, pero me voy a esperar que la tome yo, ¿no? He tenido muchas ofertas. Me han querido cambiar. Y no, nunca. Hasta ahora no. Pero quien sabe más adelante, yo tenés que taparlo. Yo no la quiero mirar mucho, porque en una de esas me tento. No soy de tomar, pero a veces me da gana decir, bueno, viejo, perdoná, pero te voy a fallar, ¿está? Y bueno, pero por ahora las tengo con tierra para no tentarme. Si llego a pasarle un trapo, la meto en la heladera y la tomo. Pero, ¿sabes? La no sé, ¿sabes? Para nosotros abrir una botella de Marcela no es solamente tomar, digamos, una Marcela. Sino recordar tiempos y amigos, en muchos de los casos amigos que ya no están, que ya no están más. Y toda esa botella que ven ustedes así, mal ilustrada, lamentablemente, porque vienen de un depósito que no estaba dentro de los márgenes, la vamos a celebrar tomando ese aperitivo que joya, joya de la industria local. No había quien no tomara Marcela. Yo la Marcela la tomaba en la picada. Cortadita con ferné. Primero un chorrito de ferné, soda, un golpe de soda fuerte, caga espuma, después le completaba con la Marcela. Con cañón bu. Con cañón bu. Con naranja herpen. Yo la tomaba con calma nomás. Cuando se la tomábamos en mi casa con sidra número uno, hecha en vasavis vaso. Servía el vaso y después la cortaban con la número uno. Con las dos mejores compañías que podía haber, con soda y con mi viejo. Ah, grande, carlito. Quiero decirle a todos que estamos brindando con el mejor aperitivo fabricado en concesión del Uruguay. Aperitivo Marcela. Es una exquisitez. Es algo inolvidable. Señoras, señores, buenas noches para todos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.